De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Oveja y estamos reflexionando y meditando este Evangelio de la multiplicación de los panes según San Mateo. Si terminábamos el segmento anterior con la multiplicación de los panes, una referencia a la Eucaristía y hay una relación entre lo que decíamos del compartir los bienes con los demás, con los más necesitados y que cuando compartimos se multiplica. Por eso el milagro del compartir. Pero es clara la referencia de este milagro a la Eucaristía. Y ya que estamos en el año de la Eucaristía, que se sepa que cuando compartimos se da ese milagro cuando compartimos con los pobres y que eso es vida, como lo es el compartir a Cristo en la Eucaristía, en la comunión, así también lo es el compartir con los hermanos y que se multiplica. Realmente el año de la Eucaristía quiere hacernos reflexionar sobre lo que hemos llamado los obispos en la Carta Pastoral la dimensión social de la Eucaristía. Cuando nosotros nos proyectamos y asistimos a los necesitados y hacemos obra de bien a los más necesitados estamos compartiendo y ese compartir se iguala y hace referencia al mismo compartir que se da en la Eucaristía. Me gusta la idea, Monseñor, de ese paralelismo, pudiéramos decir así, entre la palabra y lo que sucedió en el cenáculo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. El Señor luego al final le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Ese hagan esto en memoria mía ha permitido que la Eucaristía sea el sacramento multiplicador del amor de Jesucristo que cada día, en cada celebración, se hace presente. Ese amor multiplicador y multiplicado. Qué hermosa expresión entre el amor que hemos de tener para compartir los bienes como el amor que hemos de tener para compartir al mismo Jesucristo presente en cada celebración eucarística. Pero vamos a continuar con la temática que nos toca ahora. Preocupados por la situación que hay en la palestra pública, por la situación de las causales que algunos dicen de justificar un aborto, nosotros, los pastores de la iglesia, nosotros, la iglesia católica, preocupada por la defensa de la vida, por la vida humana, hemos comunicado al país un mensaje, un comunicado de la conferencia para orientar, para reflexionar y sobre todo para defender lo que es la vida humana. Nos preocupa eso, nos preocupa, sobre todo nos preocupa también que se hagan, que se esté presentando mentiras como verdades. Hay muchas mentiras en la forma de tratar el tema, de tratar de defender lo que es un derecho, el derecho de la mujer, por ejemplo, el derecho de la mujer, pero hay muchas mentiras. Nosotros tratamos eso en el comunicado. Y en esta preocupación, Monseñor, que pudiéramos ir a ver el comunicado, ya usted ha tocado los tres números primeros del comunicado, pudiéramos entrar al número cuatro, que creo que nos lo van a presentar en pantalla, para decir que como pastores queremos expresar a la ciudadanía que el aborto, sea como sea que se plantee, será siempre eliminar una vida humana indefensa. No existe el derecho al aborto, es decir, a matar. Existe el derecho a la vida. Por esta razón, reclamamos al gobierno dominicano en sus tres poderes que apoyen la vida de todos, creando políticas públicas que garanticen la salud de la madre y de su hijo por nacer. Les exhortamos a que no manchen con sangre inocente las páginas de nuestra historia actual. Y honremos a Dios, a la patria, con cada uno de sus habitantes. De modo que no pongamos y no tengamos que llevar la carga de conciencia de haber contribuido a una legislación para matar. Aquí yo creo que hay un llamado a la conciencia. Ese llamado a la conciencia tiene que ir a todos. A mí me impacta esto que dicen, no hay un derecho a matar, hay un derecho de la vida, un derecho a la vida. Y fíjate que contradicciones que hay en el mundo, en la sociedad. Porque hoy se defiende la vida de cualquier animalito. ¿A quién se le ocurre matar, por ejemplo, un perro, un gato por ahí? Hay civilizaciones, hay sociedades de que eso es un grave peligro, una grave falta, por ejemplo, contra un gato. No hay derecho a matar un gato. ¿Cómo vamos a legislar ahora que haya derecho a matar una persona? Es por eso que tenemos que decir que como dominicanos y respetuosos de la ciencia, en la que también nos apoyamos para presentar nuestros argumentos, la cual cada vez con más precisión demuestra que la vida humana está presente desde la concepción. Y aquí destacamos, no es una vida animal, es la vida humana. Y estamos entonces en la obligación de defender la vida humana en todas sus etapas, incluida la vida prenatal. Tal y como afirma el Papa Francisco, el aborto no es un problema religioso, sino humano. Y como a la Iglesia le compete todo lo humano, también le corresponde defender con ahínco la vida de los no nacidos, indefensos y sin una voz que los defiende. Lo importante que dice Monseñor Benito, Monseñor Osorio, es que no es un tema meramente religioso. Lo compartimos, sí, pero es la parte humana que muchas personas se confunden, que simplemente es algo de los sacerdotes, de los curas, de la Iglesia. No, es algo de la parte humana, el sentido humano. Por eso hay que defender la vida. Todos, todos los niños no saben de leyes. Y además los que son indefensos. ¿Cómo vamos a quitarle la vida a los más indefensos? Y otra cuestión también, que muchas veces, tantos periodistas atacan, sobre todo, que los sacerdotes no tienen familia. Digo, están muy equivocados porque nosotros sí tenemos familia. La familia, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos sobrinos, sobrinas, un conjunto de familia. Entonces, nosotros sí somos hombres de familia. No es que estamos bajados del cielo en un desierto simplemente. Somos gente de familia. Aquí sería importante que en el número 6 veamos que el aborto va más allá de la responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca, asumiendo una dimensión fuertemente social. ¿Por qué decimos esto? Porque es una herida gravísima causada a la sociedad y a la cultura por quienes deberían ser sus constructores y defensores. Y aquí viene también un llamado fraterno al mundo de los legisladores. Los legisladores son elegidos por el pueblo, pero son elegidos por el pueblo para representar y legislar a favor del bien del pueblo. Nos encontramos ante una desastrosa amenaza contra la vida, no solo la de cada individuo, sino también la de toda civilización. Sí, ahí viene lo que yo decía de la mentira y del engaño, porque muchas veces no se presenta la palabra aborto. Se habla de interrupción del embarazo, porque eso suena más bonito, pero es el mismo aborto, ¿eh? Interrupción del embarazo significa interrumpir la vida que ya está concebida y eso es una manera de engañar a la sociedad y de engañar al mundo. Oye, pero es que interesante está este comunicado, este documento. Vamos a una pausa y después volvemos hablando sobre este comunicado de Defensa a la Vida de la Conferencia Episcopal Dominicana. Defensa a la Vida de la Conferencia Episcopal Dominicana. ¡Gracias!